El señor Díaz contra la red de Newtrip, el escenario de Rony Comocorra. Juan Pino Ciriña está aquí elegante en este montaje de los reyes. Muy bien, Pino Ciriña. Vamos a poderlo hacer que nos ayude a seguir con los traves que van forzando a los niñas, vestidos, bien coloridos, bien hechos, bien elaborados propios para un vestido. Continuamos viendo pasar más todavía a un mercado, y los extranjeros nos están allá viendo en los diferentes países, en los Estados Unidos, en los diferentes estados, en California, Miami, New York, y en Canadá también, allá, en España, Panamá, Francia, New York, California, Canadá, España, Panamá, y los diferentes países del mundo. La ciudad de Newtrip, el presidente de la Comisión de Ganadero, el doctor Enrique Lagón, ... La Banda Filarmónica 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 ¡Gracias! 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 más y más niños de niña, montándose por seres elegantes, bien vestidos, queridos. Estos caballos bien apelados, elegantes también. Además tenemos caballos de diferentes razas, y veo que señores ponen de diferentes razas y no tienen diferentes razas, y no tienen diferentes razas. Y no tienen diferentes razas, y no tienen diferentes razas. Y no tienen diferentes razas, y no tienen diferentes razas. Y no tienen diferentes razas, y no tienen diferentes razas. Y no tienen diferentes razas, y no tienen diferentes razas. Gracias.